Para qué me haces llorar Que no ves cómo te quiero Para qué me haces sufrir Que no ves que más no puedo Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Si yo nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Si yo nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti No ngozé Por ti Gracias.